No sentí nada, a tal punto que estaba hablando con una colega suya de la televisión y entonces me dio la sensación de que ya me habían vacunado. ¿Ya me vacunaron? Sí, me dice, por favor. Ni me había enterado. Es decir que, bueno, esto de algún modo creo que lo que nos impone hoy es la reflexión de entender que estamos en la etapa final, de que este es el empujón final. Es distinto a lo del año pasado, en el sentido de que estamos con cepas más contagiosas, con una situación más difícil, nos agarra a todos fatigados, sí, todos cansados, sí, es verdad, ha habido que tomar medidas de nuevo restrictivas, es verdad, pero ahora tenemos un horizonte. Hay que ir avanzando y hay que ir viendo y midiendo los resultados. Cuando salgamos de la semana de turismo, cuando estemos ya en abril, el 12, 14 abril, se evaluará y yo confío en que estas medidas nos hayan dado el inicio de lo que tiene que ser un proceso de inmunización que terminará con el invierno. Para eso tenemos que trabajar.